Brainer Méndez y Tulio Méndez son dos artistas barranqueños que ahora hacen parte de la agrupación Los Soberanos del Vallenato y se encuentran en el país de Paraguay mostrando su talento en la música por medio de una gira de medios en este país. En la agrupación Los Soberanos del Vallenato también participan tres cucuteños, un venezolano y cuatro paraguayos que durante 12 meses del 2019 en conjunto con estos dos barranqueños han trabajado musicalmente para dejar en alto el nombre de sus países. Los barranqueños aspiran a seguir escalando en el vallenato tradicional y otros géneros musicales Brainer Méndez como conguero y Tulio Méndez como cajero.